¿Qué pasa si tuvimos la oportunidad de volver a atender en el DIAT? En este caso va a ser más que nada entrevistas de urgencias y por ahí las personas que no pueden hacerlo de manera remota porque nosotros seguimos atendiendo a las personas que ya estaban en seguimiento de manera telefónica, eso se estuvo haciendo todo este tiempo dando un acompañamiento, digamos, y bueno, más que nada por ahí para las personas que no cuentan con un celular y tenían que hacer alguna consulta o alguna situación de emergencia, es que habilitamos por el momento un turno de atención en el DIAT, bueno, para este tipo de consultas. ¿Qué tipo de consultas precisamente? Y todo lo que tiene que ver con la atención del consumo problemático de sustancias, de todo tipo de sustancias, bueno, sabemos que durante la cuarentena también bueno, se están haciendo todavía varias encuestas, acá el Ministerio de Prevención de Adicciones de la provincia también estuvo haciendo una encuesta un poco para ver cómo fue el nivel de consumo durante la cuarentena y en general estaba dando como que hubo un aumento también del consumo de sustancias sobre todo del alcohol, digamos, en este contexto de aislamiento así que bueno, vamos a estar más que nada para esas atenciones nosotros nos basamos en un decreto provincial que es justamente este que habilita el Ministerio de Prevención de Adicciones y de Salud de la provincia donde dice que igualmente en el contexto de aislamiento que por lo visto también va a continuar siendo así lo que se trata de evitar es la circulación de personas pero darle la atención básica a las personas que requieren en este momento por una situación asistir a tener una consulta ¿Cómo está este trabajo precisamente con los jóvenes? Con esta problemática del consumo problemático sabemos que hay muchas personas que tienen esta voluntad de poder salir adelante y también por medio de las actividades que se llevan adelante en el DIAT, bueno, estaban lográndose bueno, ahora de esta manera, tiene que quedarse en sus casas bueno, ¿cómo es el trabajo en sí con ellos precisamente? Y sí, por eso es más difícil y la idea es que bueno que ellos puedan venir y asistir a tener una consulta personalizada digamos en el DIAT y vamos a ir evaluando más adelante se van a reanudar las actividades porque para nosotros son muy importantes también los espacios de promoción como vos decías, o sea, el acompañamiento que tiene por ahí con el profe en el gimnasio o en el taller de cocina son espacios muy importantes también de contención que bueno, para nosotros de a poco vamos a ir empezando también con esos espacios que por ahí al ser más grupales tienen que, bueno, tener un formato especial ahora con el tema de la pandemia pero la idea es retomar también esas actividades en principio direccionadas únicamente a las personas que están en tratamiento antes nuestras actividades eran abiertas a la comunidad y en este contexto vamos a priorizar pero seguramente en algún momento también vamos a llegar a que sean, bueno, abiertas como antes pueden llamar al celular, digo, escribir al celular o llamar al fijo para pedir un turno el celular es 1562-0720 que es solo para WhatsApp y el fijo es 450-258 el celular, bueno, los dos pueden hacer los turnos pueden llamar para pedir turno de 8 a 12 de lunes a viernes ¿Se va a presentar un protocolo como para que se puedan volver a alguna actividad física principalmente en el lugar? Y eso lo vamos a hacer más adelante igualmente ahora para la atención ya tenemos un protocolo el cual está dirigido a todos los trabajadores del DIAT porque como ustedes saben dentro del DIAT también hay otras instituciones bueno, están los empleados municipales están el Centro de Acceso de la Justicia está Desarrollo Social de la Nación la CENAF y bueno, entonces para todos los trabajadores del DIAT también hay un protocolo de atención y de trabajo y para los asistentes, o sea, las personas que vayan también, pero son digamos las cuestiones básicas que ya todos estamos manejando como presentarse sí o sí, bueno, usando el tapabocas o barbijo, el distanciamiento o sea, hoy estuvimos en el DIAT justamente organizando eso para demarcarle el espacio y bueno, en esta, digamos, esta nueva forma adaptándonos de a poco también con esto de más que nada el distanciamiento y bueno, no presentarse si, digamos, a la consulta si está con fiebre o enfermo o algún síntoma en ese sentido evitar nos pueden escribir y reprogramar el turno pero la idea es, bueno, cuidarnos entre todos digamos, por más que, por suerte no tengamos caso acá en el Dorado la idea es que podamos cuidarnos y así de a poco ir volviendo a más normalmente lo que era antes, ¿no? aunque no va a ser igual